Renunció al CEN del PRI. Omar Brito, tienes la información. ¿Cómo estás, Omar? Buenas tardes. Así es, Magda. Hace unos minutos nos han informado desde el PRI en fuentes internas que se ha presentado ya la renuncia por parte de su presidente Pedro Joaquín Codwell para tomar la posición en la Secretaría de Energía en el próximo gabinete del hasta ahora presidente electo Enrique Peña Nieto. Las fuentes nos informan que quedaría como interina la que es actualmente la secretaria general y senadora del PRI Cristina Díaz y tendría ella un tiempo de alrededor de dos semanas para convocar al consejo político permanente que se compone por más de cien consejeros. Se dice, se nombra ya que sería César Camacho Quirós quien estaba como presidente de la Fundación Colosio quien podría ser el que votaría este consejo para que quedara como presidente del Partido Revolucionario Institucional y sería Ivonne Ortega, la exgobernadora de Yucatán, como secretaria general. Hasta ahora la información que se tiene se ha confirmado ya que presentó su renuncia Pedro Joaquín Codwell para que alrededor de las cuatro de la tarde sea presentado como secretario de Energía junto con este gabinete del presidente electo Enrique Peña Nieto. Bien Omar, entonces recapitulando, Pedro Joaquín Codwell presenta su renuncia a la presidencia nacional del PRI porque va a ocupar un puesto en el gabinete de Enrique Peña Nieto y por lo pronto queda Cristina Díaz como presidenta interina por algunos días mientras que posiblemente sea César Camacho Quirós quien ocupe esta presidencia con la secretaría de Ivonne Ortega. Así es. Exactamente, César Camacho Quirós es quien se escucha dentro de este partido para que quede en la presidencia, de todos modos aún se tiene que votar por el consejo político permanente y los consejeros tendrán que llegar a un consenso alrededor de estos nombres que, bueno, hemos tocado. Bien Omar, Omar Brito, muchas gracias por este reporte, que tengas buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes.